Chica de negocios Por el amor de Lini Mi mejor amigo Oh, but don't stop I need you to hold me up Don't think I need you to hold the way down Fade, I need you to run away Riding's y asociados ¿Y qué se siente ser un fenómeno de la publicidad? Aaron, de verdad puedo decir que nunca estuve tan feliz Bueno, en esta foto pareces toda una ejecutiva La directora creativa, Lili Loftos Reconocida por su estilo profesional y personal La filosofía de su diseño La belleza es una alegría para siempre Lleva su campaña a un nuevo nivel ¡Lo lograste, Lili! Estoy muy orgulloso Nunca lo hubiera hecho sin mi fabuloso asistente y mejor amigo Ok ¿Qué estás? Trato de imaginarme cómo se vería enmarcada Obviamente ¡Oye! ¡Está sobre mi cara! Oh, perdón, señora Lo estás empeorando Y, señora, que soy tu abuela ¿De verdad eres tú? Claro que soy yo Oh, es cierto Bueno, felicitaciones, Lili ¿Cómo sabes mi nombre? Está en la revista Cierto Podemos conseguir otra copia Bueno, me llevaré esta Me puede servir para saber más de ti ¿Qué? Espera, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué quiso decir con eso? No tengo idea, pero él les ha puesto No es mi tipo Prefiero a los chicos que no huelen a lo que sea que fuera ese olor Bueno, como sea Olvidemos al vaquero ¿Qué tal tu cita anoche? Ya sabes Bien ¿Y qué tal era? Baronil Muy varonil Alto ¿Y la conversación? Diría que interesante Ah, me sorprende Un hombre invisible no es el mejor para conversar ¿Cómo lo supiste? Yo puedo ver todo en Los Ángeles, Lili Loftos Mi fuente, el del bar Me dijo que este pobre chico se sentó ahí con tu margarita congelada Hasta que se convirtió en sopa Estaba terminando un trabajo Perdí la noción del tiempo ¿Sabes cuánto pasó desde tu última cita con Doug? Un mes, dos Diez meses Serían 43 semanas 304 días, Lili Ok, me voy a contactar por correo Podrías Pero no creo que la esposa de Doug le guste ¿Está casado? Escucha, en esta ciudad si pestañeas, pierdes Nunca conocerás a nadie si trabajas todo el día Pero lo vale Soy conocida Oh, por cierto, hay que hacer que ese artículo me ayude Para lograr el ascenso Ignoraron tus campañas durante meses Son estéticas provocadoras Y piensan que soy muy corporativa para dirigirlas Pero, quizá con este artículo Cambien de idea Es posible No estaban ahí antes Henry Lili, ¿qué te hicieron las flores para que las odies tanto? Me dan estornudos y necesitan muchos cuidados Lo que necesita mantenimiento aquí soy yo ¿Hay una reunión? ¿Ahora? Por favor, que no sea otro sermón por el mal uso de los recursos de la compañía Solo imprimí esos pósteres del evento vecinal porque soy un miembro honorable de la comunidad Y porque te gusta el vecino que lo organizó Vamos Andando El suspenso me está matando Echaré un vistazo Está cubierto por una razón ¿No es aburrido? ¿Qué? Ser una niña buena, respetuosa de las normas Si te refieres a ser un asistente mucho mejor que tú, no, nunca María El presidente está por dar un discurso Presta atención Yo no habría durado tanto como asistente de Victor Claro que no El récord fue nueve días Al menos te felicitó por lo de tu premio No, somos directores creativos Deberíamos ser un equipo Aunque él no se maneja así No, aquí viene El rey Henry, seo Hola a todos Quería que nos reuniéramos Porque desde la última vez que me vieron Soy una persona diferente Se ve exactamente igual Estuve en un retiro de bienestar mental Y realmente me cambió la vida Desde hoy, quiero que el lugar de trabajo sea feliz y saludable Así que haré algunos cambios Bien verdes Jugos nutritivos y deliciosos gratis para todos También convertí una sala de reuniones en un cuarto de yoga Habrá clases diarias Y quiero que todos disfrutemos del poder sanador de las plantas Él es Ben Robertson Ben supervisa los jardines del retiro Y vino aquí para ayudarnos a tener un hermoso jardín propio Genial, me gusta Y finalmente, estar en ese retiro me hizo darme cuenta De que me perdí muchas cosas Porque estuve muy ocupado trabajando Así que decidí Después de 43 años de dirigir ridings y asociados Que me retiraré No me esperaba eso Todo estará bien Tenemos dos directores creativos brillantes Lily y Victor Y uno de ellos va a ser el presidente de la compañía Gracias Seguramente se preguntan por qué los traje aquí Estar en la naturaleza me hizo más calmado Más feliz ¿No es mejor la vida cuando estás afuera? Sintiendo la tierra bajo los pies Voy a reorientar la compañía Me concentraré en la sustentabilidad para favorecer al medio ambiente Y quiero que mi personal disfrute de la naturaleza todos los días No puedo elegir quién debería ascender Pero pensé en un plan como ayuda Un equipo gerencial no servirá Tengo más experiencia y estoy hace más tiempo Acaban de considerarme tendencia en publicidad Estoy a favor de una sola persona como cabeza de la compañía Así que para ayudarme a decidir pensé en un plan Victor, te voy a desafiar Quiero que vayas Y traigas A una importante compañía a favor del medio ambiente Para mostrarle al mundo algo grandioso en la escena de la sustentabilidad Acepto el desafío Y Lily Quiero que tú uses tus fabulosas técnicas de diseño elegantes Para ayudar a Ben con el jardín aterrasado Ajá Pero soy alérgica a las flores Me hacen estornudar y me dan urticaria No es tan malo si amas a las flores como dijo Henry Yo no sé nada sobre plantas Sin embargo, Victor sí es hábil para la jardinería Él cultiva hierbas, guau Tengo un don Y hay una diferencia entre una maceta de albaque y diseñar un jardín Con alguien como tú, seguro tendrán una afinidad natural Creo que mi afinidad natural es traer un nuevo negocio Yo tengo conciencia ecológica, soy vegana y solo uso sorbetes de papel Vi a Victor poner una botella de vidrio en no reciclable Esa es una acusación muy seria Lily, tranquilízate Quiero que ese jardín esté aquí, en la terraza Ok, bien Tienen una semana para cumplir sus tareas Luego decidiré quién me reemplazará Buena suerte a los dos Que sigan bien Diría que gane el mejor, pero parece que el puesto es mío Eso no... Cuando esté a cargo, habrá grandes cambios No te pongas tan cómoda Diviértete cavando la tierra Acabo de reenviar tu artículo Y armé collages de ideas para lo del jardín Aunque todo eso funcione, no es hacer mi trabajo No quiero hacer un jardín, no soy jardinera Pero el vaquero es lindo, ¿verdad? Hoy empecé estando en la cima ¿Cómo terminó tan mal? ¿Ahora tengo que reunirme en la terraza con este jardinero? O aquí mismo Oh no, no pasaré un minuto más con él de lo necesario Lily No seas grosera Supe que trabajaremos en el jardín juntos ¿Contenta? Claro Perdón por lo de la revista Mi mamá siempre me regañaba por andar pisoteándolo todo Decía que era como una horda de elefantes Ella está teniendo un mal día Oh, cuando vayamos a la terraza te sentirás bien El aire fresco hace que todo mejore Bueno, eso dicen ¿Y qué te parece Los Ángeles? Uf, es diferente Aún intento hallarme metafóricamente, no físicamente Aunque tal vez tú disientas ¿Podemos dejar de hablar de esto? ¿Sí? ¿Por qué no hablamos del proyecto? Estoy ansioso por trabajar contigo ¿Quiere decir que serás su asistente? No lo sé, ¿lo serías? No A decir verdad Yo los apoyo a los dos Creo que lo tienes Es como un lienzo en blanco, ¿verdad, Lil? ¿Lil? Lily, me llamó Lily Claro Bueno, hay mucho que hacer en una semana Voy a ser sincero, nunca he hecho nada como esto ¿Qué? Solo mantengo los jardines en el retiro Pero Henry ahora me dio un verdadero desafío Hoy quiero empezar con mi negocio de diseño de jardines ¿Sabes qué está en juego? ¿Para mí? Debo crear el mejor jardín aterrazado en la historia de estos jardines para que Henry me elija para dirigir su compañía Oh, ¿es mucho? Sí Ya me estresé más Somos dos Henry Ridings, presidente En unas semanas estaré allí manejando la compañía Estoy ansiosa ¿Cómo van las reuniones? Tenemos a dos de las compañías más verdes de la ciudad Eso no basta Necesitamos a todas para impresionar a Henry Henry me dijo que eres muy creativa Plantas ¿Pensaste algo en cuanto a los colores? Yo sí Trabajé en esto toda la mañana Yo necesito un jardín hecho rápida y perfectamente Decide tú En la entrevista dijiste que tu filosofía de diseño es que la belleza es una alegría para siempre Dices que ese es el punto de partida Eso no es aplicable aquí, ¿sabes? ¿Por qué no? Bueno, las flores duran de dos a cinco días si recuerdas regarlas ¿Qué sentido tiene crear algo que no durará para siempre? Dime, ¿te gusta el atardecer? Por supuesto No es para siempre, ¿qué sentido tiene verlo? Pero vuelve Y las flores vuelven a florecer La forma sigue la función, ¿qué propósito tienen? Las flores están perfectamente diseñadas para que entre una abeja Para mí eso es belleza No soy una abeja Bueno, en eso coincidimos Claro, bueno Voy a armar unas macetas ¿Cuánto te llevará eso? ¿Por qué no compras unas armadas? ¿Qué gracia tiene comprar cuando puedes hacerlo tú mismo? Recuerda que debemos cumplir con una tarea inmensa en muy poco tiempo Así que no puedo... No puedes hacer esto con un traje desastre No me haré cargo de tu cuenta de la tintorería, ¿ok? Ponte algo más apropiado mañana Nos vamos a ensuciar las manos No puedo hacerlo así Bueno, es que... ¿Dónde estamos? En el trabajo te vistes para la oficina, ¿cierto? Claro Ahora debes vestirte para un jardín Será genial Probador ¡Gracias! 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 Hola, hermosa Haz un flamante jardín Tengo un gran manzano ahora Todo partió de una semilla cuando tenía cinco Mi mamá me tomó una foto con él en una pequeña maceta Y yo estaba sonriendo La secuoya es mi árbol favorito ¿Sabes qué? Todos me inspiran No hablas demasiado Es cierto Hay mucho silencio en la camioneta No puedo hablar mucho con nadie ¿Vives en una camioneta? Solo mientras trabaje aquí Es más fácil que alquilar un lugar Y así me siento más en casa aquí en la ciudad Me gusta salir los fines de semana Estar al aire libre ¿Te gusta pasear? Por el centro comercial Deberías levantar eso antes de que alguien se tropiece Estamos solos aquí ¿Podemos hablar de algo relevante como el plan para mañana? Muy bien Instalar un sistema de irrigación Evitará que alguien tenga que regar a diario Después de eso compraremos plantas Ah, soy alérgica a todas las flores Tendrás que ir tú solo Nadie es alérgico a todas las flores La del eucalipto es la peor Pero la mayoría me hacen estornudar Bueno, estornudar no te hará daño Estarás bien Además, las plantas que elijamos serán diferentes a las convencionales Porque estos jardines deben soportar vientos fuertes y un sol intenso Estudiaste Me impresiona Voy a hacer lo que sea para conseguir el trabajo Lo que sea ¿De qué se trata este jardín? Víctor Smith, director creativo Ven, mucho gusto Estamos empezando ¿Qué baja eres cuando no usas tacones? No sabía que ese era un requisito para poder ser la presidente Pero tú no eres muy listo ¿Qué dijiste? ¿Qué te parece? Parece que te falta mucho por hacer ¿Estás segura? Hay mucho por hacer Segura Estoy muy convencido ¿Y tu búsqueda de negocios a favor de la ecología? Hay negocios muy interesantes Pero es todo confidencial Hagamos un recorrido Oh, Lili, vaya tropiezo tuviste Te dije que levantaras esa pala ¿Estás bien? Estoy bien Todo está bien Sería genial que esa revista elegante te viera usando un overol Me encanta usar este overol ¿No podría estar más feliz? Díselo a tu cara Me voy a trabajar en serio Esa es mi competencia A mí me pareció amable Y me rehúso a perder contra él Así que dejemos de hablar y volvamos a trabajar ¿Dónde están las plantas? Ya deberían estar aquí Oye, entiendo que estés estresada Muy estresada Pero crear un jardín no es algo apresurado No se hace nada de la nada Debes construir el ambiente adecuado para que crezca y dure mucho tiempo No tengo tiempo para eso Ok Estuvimos trabajando mucho Descansemos hasta mañana ¿Qué harás más tarde? ¿Por qué? Bueno, pensé que sería bueno si nos conociéramos mejor No lo creo No me refiero a una cita Ya lo sé No quiero pasar otra noche solo en la camioneta Así que contacté a la única persona que conozco aquí Es una chica con la que salí en preparatoria Ana Vamos a comer algo y conversar ¿Te gustaría ir? Así que sería la tercera en discordia Paso No, no, no es nada de eso Le va muy bien con su negocio Tal vez pueda darme unos consejos para empezar con mi propia firma Ya sabes qué hacer y qué no Ajá Ella siempre habló de empezar un proyecto de maquillaje vegano Sí No le fue fácil porque Al principio todos pensaban que estaba loca al hablar de eso, pero... Ana McLean Sí Logra tu sueño Parece que le va muy bien ¿Sabes qué? Voy a ir ¿Sí? Sí Genial Me había olvidado de eso Iban a talar un árbol en la escuela Entonces se subió a la copa y se quedó ahí una semana ¿Qué? Era un árbol hermoso Es algo para siempre, ¿cierto? Cierto ¿Y cómo se conocieron ustedes? Él no es Oh, no, no somos Por supuesto que no Sin duda ¿Me equivoqué? Trabajamos en un jardín aterrazado en Rydings y Asociados Soy directora creativa ahí Ah, en la agencia de publicidad Sí Y me encantaría hablar de eso Hola, muero de hambre ¿Alguien más tiene hambre? Parece que ahí viene Oh Oh, wow ¿Esto es todo? El chef se especializa en micro gastronomía Me moría por probar esto Es difícil conseguir reserva aquí Yo prefiero cocinar la comida Y elegir el tamaño de mi porción Cocinando se pierde tiempo Prefiero a alguien que lo haga por mí Por supuesto Es mi hermano Yo vuelvo Me alivia que no estés con Ben Esperaba salir con él de nuevo Oh, ustedes dos Estábamos, pero Yo quise mudarme a la ciudad Para abrir mi compañía Y él no quiso venir Así que yo elegí Él dijo algo sobre mí Me contó sobre lo del maquillaje, Blasher Bay Me encanta tu valor de marca No sobre el trabajo Sobre mí y nosotros Tiene que significar algo Que se quiera reunir después de todo este tiempo Es probable ¿Estás soltero? Yo, en verdad, no lo sé ¿Puedes averiguarlo? Te diré algo Tengo grandes ideas para tu marca Y me encantaría contártelas Si te reúnes conmigo Yo voy a hablar con él de ti ¿Acepto? Perfecto Pero no se lo digamos a nadie, ¿sí? Es una cita Espero ¿De qué hablaban? De nada Solo cosas de chicas Comería algo más ¿Puedo ver el menú? ¿Te vas a comer eso? ¿Te rendiste con el jardín? No te emociones tanto Tengo una reunión importante Luego volveré ahí arriba Cavar la tierra Valdrá la pena Cuando te gane Buenos días Hola Dame un segundo Ya voy ¿Qué hay de la ropa? Tengo una reunión ¿Creí que te habían asignado lo del jardín? No, es una reunióncita muy breve Nos vemos luego Bien, porque voy a necesitar ayuda para seguir con esto Qué emoción Espero que no te demores con la reunión Vuelve temprano para que ubiquemos el resto de las plantas Y antes de que preguntes, son todas antialérgicas Gracias Espero que anoche no te hayas aburrido Para nada Ella hablaba mucho del pasado y no mucho de consejos de negocios, pero... Es simpática Lo es, pero creo que malinterpretó la salida de anoche Fue bueno que estuvieras ahí Hubiera sido incómodo de lo contrario Estoy para ayudar Voy a seguir con esto Sí Bien Averigua qué está tramando Lily Me asustaste Ninguna asistente mía participará de esto Y saca estas plantas de aquí Reservas, sala de conferencias Oh, Blasher Bay va a venir Es maquillaje vegano y ecológico Está intentando traer clientes ecoamigables Debo detener esto ¿Los llamo? ¿Cancelo la reunión? ¿O nos aprovechamos? Tú puedes, Lily Doftos Es lo que decía Ana, pero qué alegría verte Estos jugos son deliciosos Sí Y es genial lo que hizo Ben con las plantas ¿Tuviste oportunidad de hablar con él? Aún no, pero hablaré Oh, ellos son Katie y Chris Mis socios de negocios Mucho gusto Preparémonos, ¿está bien? Como pueden ver Tenemos plantas autóctonas Y bebidas veganas En Ride In's y Asociados Estamos haciendo todo diferente Reconocemos que durante mucho tiempo Fuimos parte de ese problema Y ahora nos dedicamos a crear soluciones ecoamigables Y queremos trabajar con marcas sustentables Gracias ¿Cuánto vamos a esperar? Solo un tiempo más ¿Qué tal? Estoy ansioso por ver lo que Lily y tú creen ¿Y Lily? Está con un cliente Le dije que el jardín era su tarea Ven conmigo Lo siento mucho ¿De qué hablaba? De las marcas sustentables Sí Las marcas sustentables Como ustedes Para crear Un modelo Es sustentable ¡Aquí yo! Señorita Loftus ¿Por qué arrojó su vaso reciclable de café En el cesto de residuos no reciclables? Lamento interrumpir El medio ambiente es importante para mí Yo siempre reciclo Pero este vaso tiene su nombre Debe ser un error Yo adoro el medio ambiente Y los animales Y las plantas Aunque sin duda soy alérgica Voy a hacer todo y más Para que las campañas Blusher Bay Sean más exitosas Si se unen a mí Como clientes De hecho Lily no va a recibir nuevos clientes Por ahora Pero tú nos pediste que viniéramos Yo Pensé que estaría bien En hacer una reunión ¿Por eso viniste a la cena? ¿Me usaste para conocer a Ana? Fue una coincidencia Te dije que te concentraras en el jardín No me escuchaste ¿Te aprovechas, rompes las reglas Y no reciclas? ¿Crees que así puedes dirigir esta firma? ¿Nos vamos? Henry, puedo explicarlo No, Lily Me decepcionaste ¿Y a mí? ¿Y a mí? Estoy Muy Decepcionado Lo Lo siento Lo siento tanto ¿Cómo te fue? Mejor que lo planeado Oh, hagamos el otro plan que teníamos pensado ¿En serio? Pero recién Enseguida Arruiné todo Mi chance de poder dirigir Se fue directo a la basura Sí No fue tu mejor día Debería rendirme Hey Lily Loftos No Renuncia Nunca es tarde para cambiar Victor Intentó sabotearte Con eso del vaso de café Ben Claramente eligió Las plantas equivocadas ¿En serio? Y lo de Henry Fue desafortunado Blasher Bay Seguramente no querrá Tu representación Ni Lo espero Pero oye Ese puesto Aún puede ser tuyo Ahora Vuelve al jardín Y haz tu mayor esfuerzo Oye, Lil Agarra eso de ahí, por favor Es Lily No es el momento Para que me plantees eso, ¿ok? Estamos complicados No ese trozo Sino ese de ahí Creí que tú Tú me ibas a asistir No clavarme un puñal Por la espalda ¿Quieres hablar De cómo me clavaste? ¿Un puñal? No te muevas Tus plantas me dieron alergia No fueron mis plantas Te lo dije Son antialérgicas Antialérgicas Lo sé ¿Y por qué casi termino Con un shock anafiláctico? ¿Y por qué Henry Sabía dónde estaba yo? Me preguntó dónde estaba Si le conté Si hubiera sido sincera conmigo Te habría cubierto Pero no fue así No querías ir a la cena Hasta que mencioné a Ana Aunque digas que la reunión Fue una coincidencia No es cierto Es cierto ¿Ok? Es cierto Dijo que iba a venir a verme Si yo te hablaba bien de ella Pensé que éramos amigos Y teníamos un trato Pero no somos amigos Ok Puedo terminar esto solo No Yo voy a hacer esto No renunciaré al puesto Sin pelear Claro que sí Debes estar lista A las 7 de la mañana Pasaré por ti Vamos a ir de viaje Tú y yo Genial Sí Ya te puedo ver No más bocina Bien ¿Y a dónde vamos? Vamos a Granoso A comprar plantas ¿No podemos ir A un lugar más cerca? Granoso tiene El vivero más grande Sí Pero es lejos Y la camioneta No es la mejor Digo ¿De qué año es esta cosa? Es un clásico Pero es viejo Oh No lo escuches Eres hermosa Así como eres Bueno Dicen que la belleza Es algo subjetivo Amo esta canción ¿Puedes bajar el volumen? ¿Qué cosa? Bajar el volumen No está tan alto ¿No te gusta la música? Claro que me gusta Todos les gusta la música Ok ¿Qué es lo que te gusta? Hace tiempo que no escucho algo que realmente me guste ¿Satisfecho? Sí Bienvenida a Gran Oso ¿Qué es ese olor? Ese es el olor de el dulce aire fresco Y tal vez un poco de estiércol Genial Pienso igual Dime, ¿por qué no tengo señal? No hay señal aquí Espera Si aparece un oso ¿Cómo pedimos ayuda? No te preocupes por eso Solo recuerda no correr Ni subirte a un árbol Entonces ¿Cómo me escapo? Bueno Es decir Si fuéramos amigos Entonces tal vez te ayudaría Pero como no lo somos Es Muy tarde para Ser amigos Sí Ahora deberás arreglártela sola Bueno Está bien Oh mira Apareció un halcón aquí Tal vez se dio cuenta De que había alguien extraño Vamos Debemos continuar Bienvenidos Bien Ahora tenemos que elegir bien Sobre todo las plantas arboladas Oh Lavanda Esta es genial Nunca puedes equivocarte con ella Ay no No puedes hacer esto ¿Qué? ¿Por qué no? Lila y naranja Chocan Está bien que quieras ser atrevido Pero Henry fue muy específico Y allí debes sentirte Relajado El lila es un color tranquilo Encontremos tonos que lo complementen Estas son perfectas Oh Y la que está justo ahí Bueno Sigamos Vamos Te estás emocionando con esto Ahora necesitamos un poco de follaje Para que no quede tan cargado ¿Qué tal estás? Oh sí Eso está bien Por supuesto vamos a tener que agregar más Pero ya tenemos la idea ¿Qué te parece? Bueno me parece que tienes un gran ojo para esto Gracias ¿Y cuál es tu flor favorita? Difícil Es como preguntarle a un padre qué hijo prefiere Nunca podría elegir ¿Qué hay de ti? No tengo una favorita Tal vez aún no encontraste la correcta Digo, ¿cómo no sientes nada cuando miras esto de aquí? Mira esta belleza Deberíamos llevarlo Es encantador, ¿verdad? ¿Cómo es que no puedes sentir nada cuando lo ves? Bueno, en primer lugar eso no es un perro Y eso no va a chocar con los colores que elegimos aquí Es broma Oh, así que hay un interior divertido pese al exterior serio No soy seria Oh, por favor, no me digas que no lo eres Siempre te has mostrado así Una vez gané un premio por la mejor broma en quinto grado Claro que soy divertida ¿Cuál era la broma? Porque una naranja paró en medio del camino No lo sé Porque se quedó sin jugo Tan gracioso como ese pequeño duende Mi abuela decía que traen buena suerte Tal vez él me ayude a conseguir el puesto Protestaré si consigues el puesto con eso en mi jardín Nuestro jardín Es nuestro jardín Lo es, ¿verdad? Vamos Sube Gracias Podemos esperar un poco para regresar ¿Quieres ver mi lugar favorito en el mundo? ¿Tengo alternativa? No, pero no tardaremos Tengo planes más tarde en la ciudad ¿Oh, una cita con Ana? No, es una reunión con un asesor para ayudarme con el diseño de mi negocio de jardinería Crear un logo, hacer un sitio web, ese tipo de cosas No sabía que te importaba todo eso Tú no eres la única que tiene ambición ¿No es genial? Está bien ¿Tienes hambre? Ah, sí Este es el manzano del que te hablé Cuando armamos las plantas, ¿recuerdas? Lo cultivé desde las semillas Ah, es una manzana común Bueno, ¿por qué no la pruebas? No comeré eso ¿Por qué no? No sé dónde estuvo Aquí, en este árbol Una mosca pudo posarse ahí Mira eso, podría haber un gusano ¿Qué pasa? Oh, no ¿Está fea? Oh, no Creo Creo que está Te lo dije Absolutamente deliciosa Me asustaste ¿Cómo puedes comer todas estas cosas que no parecen comida real en restaurantes elegantes Si no es tú aquí que está ante tus ojos? Vamos, pruébala Es la mejor manzana que haya probado Te lo dije Muy bien Bienvenida al santuario de la familia Robertson Veníamos aquí en los veranos Aún vengo a veces A hacer una fogata Ver las estrellas Yo nunca hice nada como eso Deberías intentarlo No, no es mi estilo Bueno, quedémonos frente al lago Nos quedan unos minutos antes de que debamos irnos ¿Qué estás haciendo? Buscando insectos, no quiero sentarme sobre uno Hay insectos en todas partes Ellos te tienen más miedo a ti que tú a ellos Vamos Mira Es hermoso Es mi lugar feliz Es normal tener momentos difíciles Pero Venir aquí me recuerda que yo soy una muy pequeña parte de esto De todo el universo Todo esto estaba aquí antes de mí Estará aquí después de mí Así que cada día que tengo la suerte de estar aquí es un regalo Intento verlo de esa forma Eso De hecho es profundo Bueno No soy solo una cara bonita En fin Será mejor que volvamos Gracias No puede ser Vamos, bebé No me hagas esto a mí Yo te dije que esta camioneta era vieja ¿Qué haremos ahora? Vamos ¡Vamos! ¡Ay! ¿Estás bien? Una abeja me picó No me digas que eres alérgica a las abejas No, pero es una señal de que no pertenezco a la naturaleza Tenemos que sacar el aguijón ¿Qué vas a hacer? Sí, déjame ver Te voy a quitar, ¿ok? No te muevas ¿Ok? Ok ¡Ay! Eso es Mejor así Te dolerá un poco unos días, pero estarás bien ¿Tienes algún antihistaminico? Creo que tengo algo en la camioneta que te va a ayudar Aquí tienes ¿Y la medicina? ¿Está aquí? Eso es un diente de ajo Sí, la naturaleza es muy sabia No quiero Deja de quejarte Déjame ponértelo Oh, sí Eso es Te aliviará el dolor Y estaré protegida de los vampiros, ¿no? Es genial ¿Y qué hay de la camioneta? Creo que está averiada ¿Se puede reparar? No aquí Está a punto de oscurecer, así que hay que esperar hasta el amanecer ¿Debo pasar toda la noche aquí en el bosque contigo? Creo que sería mucho más atarrador si no estuvieras conmigo Confía en mí Tenemos todo lo que necesitamos ¡Au! Oh, perdón por eso Solo tú puedes hacer una cena en medio del bosque No, todos Excepto tú No, vamos Los hongos están en su punto Y son frescos Están buenos Ese es mi tipo de restaurante Nada pasado, todo fresco Y sin necesidad de reservar Sí, pero Esa exclusividad es parte de lo divertido Cualquiera podría hacer esto ¿Por eso no te gustan las flores? ¿Porque están al alcance? No 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 es por eso Espero que tu asesor de negocios no se enoje porque no fuiste a la reunión Bueno Por suerte no le pagué, así que podré reagendar Sabes, crear cosas es literalmente mi trabajo ¿Por qué no te ayudo con el diseño de tu logo? Pero, ¿por qué querrías hacer eso? ¿Qué más podemos hacer aquí? Hablar Mirar las estrellas Está bien Cuando conozco a un nuevo cliente, intento entender cómo es él Así que dime ¿Quién es Ben Robertson? Te lo mostraré Ok Dejé el anotador por aquí en alguna parte Sí, aquí está Este lugar es pintoresco ¿De qué año es el tocadiscos? Oh, era de mi abuela Debes darle cuerda para que toque Siento que retrocedí en el tiempo Apuesto a que en tu casa todo es brillante y nuevo Así es, muy brillante y muy hermoso también ¿Sabes? Creo que las cosas nuevas tienen un defecto Lo que hace que algo sea hermoso para mí es el amor y la historia que hay detrás Sin amor, la belleza es superficial, es banal ¿Pero y si eso es superficial, es muy hermoso? Cuando alguna cosa nueva viene, la reemplazas y... Te olvidas de que te gustaba lo viejo La conexión no es la misma Todo lo que hay aquí tiene su propia historia Este sillón... Mi papá se sentó en él tanto tiempo a ver deportes Que la tela se gastó y rasgó Mi mamá tuvo que emparcharlo Y me gusta sentarme en él porque sé que cuando era niño mi padre me sostenía en brazos y gritaba Solo lanza el balón Era así Así que eres nostálgico Me gusta tener mi pasado presente Recolecté eso en mi ciudad natal Yo hice esto Lo hice con madera de roble de nuestro patio trasero Me gusta que ese árbol caído se haya convertido en algo más Ya tengo algo con que trabajar ¿Y qué hay de Lily Loftus? ¿Quién es ella? Nunca un cliente me preguntó eso ¿Y si yo quiero saberlo? No puedo trabajar y hablar a la vez Bueno Si no quieres responder esa pregunta Tengo otra para ti ¿Por qué una persona que no es fan de las flores Usa un collar como ese? Lo vi cuando estábamos en el lago Es... Es una larga historia ¿La noche es larga? Era de mi abuela Se llamaba Rose Oh, Rose se lo dio a Lily Parece que a ella sí le gustaban las flores ¿Sólo me vas a decir eso? En mi infancia pasé mucho tiempo con mis abuelos Me sentaba en la entrada en la mecedora de mi abuela Y me ponía a ver el paisaje Creo que esa fue mi época más feliz ¿Y qué pasó? Un día volví de la escuela y... Estaba repleto de flores Como un jardín encantado Eran muy hermosas Hasta que advertí que estaban ahí Porque ella... Desde entonces Las flores me recuerdan esa tristeza Ahora entiendo lo que te pasa ¿Sabes algo? Creo que por eso me esfuerzo tanto Yo... Quiero que esté orgullosa Donde sea que esté Por eso el puesto es tan importante para mí Es estar en la cima Siempre luché por llegar allí Bueno, no siempre tienes que ser la mejor en todo Puede haber felicidad en ser una persona promedio Como yo ¿Qué dices? No digas eso Bueno... Definitivamente no soy el mejor Me costó mucho darme cuenta de que quería ser Pero los errores que cometí me hicieron lo que soy Forman parte de la vida No para mí ¿Qué te parece? Diseño de jardín es granoso Es hermoso Quiero ayudarte Gracias Bueno, ¿y cómo es la vida nocturna por aquí? ¿Qué es lo que haces? Creí que nunca lo preguntarías Si alguien me hubiera dicho la semana pasada Que estaría en medio de la nada Tallando frente a una fogata Me habría dicho que estaba demente Y ni hablar si hubiera dicho que lo ibas a disfrutar No Puedes hacerte la desentendida Pero yo veo más allá Estoy pasando un momento muy aceptable Ok, bien, tallaremos Toma el cuchillo y corta hacia afuera Ok Lo mantienes de esa manera y continúas Ok Ok No, no creo que puedas... Estás tensa, tienes que relajarte Espera Así Si No, no creo No puedo creer que hice esto. De hecho, es muy bonito. De verdad eres exitosa. Ay, vamos. Pero hiciste un gran trabajo. Mi abuela siempre me dijo que le recordaba a un búho. ¿Por qué quieres controlar todo? Por los ojos grandes. Bueno. Deberíamos ir a dormir. Fue un día largo. Yo dormiré aquí. Puedes ir a la camioneta. Ok. Vamos, te ayudo a preparar todo. Gracias. Creo que el mío quedó mejor que el tuyo. Muy bien. Ya está. Todo listo para ti. Ok. Bueno, yo... Buenas noches, Lily. Buenas noches, Ben. Estás viva. Estaba muy preocupado. Estuviste desconectada por 25 horas. Casi organizó una búsqueda. No tenía señal en el teléfono. La camioneta de Ben se abrió y tuvimos que dormir en el bosque. Eso suena como tu peor pesadilla. De hecho, nos divertimos. ¿Lily? ¿Lily? Cuéntame. Él prendió una fogata, cocinó algo para los dos y hablamos toda la noche hasta dormirnos. Espera, ¿me estás diciendo que pasaste la noche bajo las estrellas con un hombre apuesto y todo eso te gustó? No lo sé. Estuvo bien. Es amable. Ah, ¿qué es eso? Un búho. Sí, pero ¿qué hace en tu escritorio? Ah, Ben te llevó a una tienda y te forzó a comprarlo. Ah, lo hice yo. ¿Tú lo hiciste? Él me enseñó a hacerlo. Es bonito, ¿no? No lo creo. Pero parece que ese vaquero te interesa bastante. No. ¿Me quieres contar algo? ¿Algo está floreciendo? ¿Tú me entiendes? Nada está floreciendo. No tengo tiempo para distracciones. Estoy concentrada en terminar el jardín y ganar el desafío. Es muy bonito. Lo sé. Hola. Hola. Estas son las últimas. ¿Cómo va todo aquí? Genial. ¿Y qué te parece? ¿Demasiada lavanda? Creo que podrías agregar un poco más de arroz. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. Claro que sí. ¡Guau! Parece un jardín real. ¿Esperabas uno falso? No, es que no me lo imaginaba. ¿Y antes de tiempo? No, aún no terminamos. Aún hay que agregar cosas. ¿Sí? Ese jardín debe quedar perfecto para que consigas el puesto. ¿Lo tienes? Palabra. ¿Qué te parece? Me gusta. Siento que ahí viene un pero. Pero creo que tengo una idea para mejorarlo. ¿Qué? ¿Eres una experta en jardinería o algo así? Soy una chica de ciudad frente a un chico de campo, pidiéndole que venga conmigo. Adelante. Amamos los árboles, muebles sustentables. Tú eres una genia. Pensé en ti que no quieres comprar cosas nuevas, pero no tienes tiempo suficiente para construir algo, así que investigué un poco y encontré un lugar que hace muebles con árboles caídos. Podemos darle una nueva vida a este jardín. Es perfecto. Entonces, ¿qué haremos con todo esto? Todo hasta ahora fue muy práctico, pero es hora de agregar un poco de glamour. No te emociones mucho, pero creo que estamos cerca. Lo lograste. Es como nuestro pequeño jardín. Exacto. De hecho, lo hicimos. Te lo dije. Y no fue estresante, ¿cierto? Bueno, solo un poco estresado. ¿Un poco? Sí, pero ¿le gustará a Henry? Claro que sí. Créeme, el puesto es tuyo. En serio espero eso. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, puedes irte si hay algo más que necesitas hacer. De hecho, ya estoy libre. Y técnicamente yo no debo volver al trabajo. Así que... Así que... Creo que deberíamos celebrar. Sí, celebremos. ¿Y qué hacemos? En el bosque. Creo que te divertiste por la noche. Entonces dime, ¿cómo le gusta a Lily disfrutar de su día? La casa de madera. Hotel Ispa. ¿Y te quedas así? Sí. ¿Nada más? No. ¿Nada de nada? Hay té de hierbas. ¿Qué hago si me pica la nariz? Me siento como nuevo. Los masajes, esos chakras que ni siquiera sabía que tenía. Me siento más alto. ¿Me veo más alto? Muy alto. Parece que te sacaste esa contractura cervical. Este es mi favorito. Solo veo... colores. Supongo que habrá un significado más profundo detrás. Los críticos dirían que significa una cosa. Los artistas, tal vez otra. Pero para mí, lo que importa es lo que sientes cuando lo ves. ¿Qué emociones evoca? ¿Qué es lo que te causa? Creo que al trabajar en el jardín advertí que... olvidé eso en mi propio trabajo. ¿Por qué las flores son simples? No solo eso. En las campañas en las que trabajo, siempre intento provocar a la gente. Pero tal vez... debería pensar más en qué hace que la gente se sienta feliz. Cómo la gente se siente cuando ve flores. Gente como tú. Es probable que me terminen gustando las flores. Excepto el eucalipto, obviamente. ¡Uh! Silencio, por favor. Disculpe, señor. Me resulta muy mágico que se pueda crear algo de la nada. Solo poniendo voluntad y trabajo, aunque parezca imposible. Y de pronto, todo aparece. Todo tiene sentido. Creo que siempre me sentí tan motivada a obtener resultados que... nunca me tomé el tiempo de... ver algo florecer. Hablando de florecer, me dijiste que no tienes una flor favorita. Quizás pueda ayudarte con eso. Es hermosa. Pero ¿de dónde salió? La elegí mientras estabas buscando más follaje. ¿Qué es? Es un lirio. De día la flor está cerrada. Es un mecanismo de defensa. Cuando cree que alguien está mirando, se esconde, por así decirlo. Solo florece de noche. Pero mucha gente no la va a poder ver. No es cierto. Pero eso la hace más interesante. Si ves su flor, nunca la olvidas. Nunca. Y además huele increíble. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias por las flores! ¡Son hermosas! ¡De nada! ¡Ya está todo terminado aquí! ¡Listo para la inspección de Henry! El puesto es tuyo. ¡Estoy tan nerviosa que no puedo concentrarme! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buen día! ¡Tú puedes! ¡Bueno, bueno! ¡Tenemos un jardín! ¡Así es! ¡Déjenme echar un vistazo! ¡Claro! ¡Es hermoso! ¿Me pueden dejar solo? Necesito despejar la mente. ¡Por supuesto! ¡Claro! ¿Por qué tarda tanto en decidir? ¡Suscríbete al canal! ¡Exacto! Información de empleados ¿Hola? ¿Hola? Pensé que estarías más feliz Lo estoy, es que... Todo pasó tan rápido Adelante Es obvio que le gustas Si te invito a almorzar ¿Supiste de algo? ¿Y tú? Nada Quizás porque a los perdedores Se los olvida fácilmente La gente solo recuerda a ganadores Sí, así es Estás hablando con el nuevo presidente ¿Qué? A veces se gana y se pierde Lo siento mucho Debo hablar con Henry ¿Le diste a Víctor el puesto? Lili, intenté llamarte Pero estuve ocupado Hice todo lo que querías Hice un increíble jardín ¿En qué me equivoqué? Víctor no solo aseguró a un cliente como le pedí Trajo a cinco nuevas compañías verdes Yo hubiera conseguido diez Y me hubieses dejado Te pedí que te concentraras en el jardín Y que te olvidaras del trabajo Pero no me escuchaste Y eso es una insubordinación Si no puedo confiar en ti Con una simple instrucción ¿Cómo puedo confiarte dirigir la compañía? Creí que podía impresionarte más Si hacía ambas Esa no era la tarea Lili, eres muy talentosa Debo reconocer eso Para ser sincero Esperaba que aprendieras Que si puedes cultivar plantas Puedes llegar a la gente ¿Y crees que Víctor puede llegar a la gente? Su asistente, María Me dijo que él ayuda y apoya Así que sí Lo siento, Lili No Yo lo siento Lamento haber dedicado mi tiempo A ese jardín sin sentido ¿Lo hicimos? Por nosotras Henry le dio el puesto a Víctor Oh, no Lo siento mucho, Lili Y es tu culpa Espera, ¿por qué es mi culpa? Si no le hubieras dicho Que estaba en esa reunión Con Blasher Bey Él nunca lo habría sabido Ya hablamos de eso Fue un malentendido ¿Lo fue? O Víctor te dijo que lo hicieras O disfrutaste de meterme en problemas No, ninguna de esas cosas Éramos un equipo Fuiste genial conmigo Oh, ¿herí tus sentimientos? Porque te lo prometo No es nada comparado A cómo me siento ahora Años de trabajo desperdiciado Solo por estar contigo Perdí todo mi tiempo Tú no eres así Debí advertir que Víctor planeaba algo Incluso podría perder mi empleo Él ya puso mucho en riesgo Lo siento No fue mi intención Es todo lo que siempre quise Y ahora se acabó Me aplastaste el día que me conociste Y ahora aplastaste mis esperanzas y sueños ¿Estás feliz? No puedes seguir así, Lily ¿Por qué no comemos algo? Vamos por una pizza Despejémonos un rato Comer pizza no resolverá el hecho de que mi vida está arruinada Tu vida no está arruinada ¡Hey! Tú eres una directora creativa talentosa Solo olvídate de esto Solo es Un obstáculo No tengo obstáculos en el camino Yo no fallo Estuve leyendo un libro de autoayuda Y decía que el rechazo Es redirección Y si es lo mejor que te pasó Y aún no lo sabes Desde que conociste a Ben Estás más feliz Tienes color en las mejillas Sonríes más Floreciste Escucha, no necesito oír esas cosas positivas y felices ahora Y ahora debo ir a una fiesta para celebrar un jardín en el que perdí una semana de mi vida para crearlo Y es para Víctor Este día puede ser peor Me equivoqué Hoy podía ser peor Es su ex y quiere recuperarlo Seguro que él también está mal Él debe querer estar contigo Sí, parece que está muy mal ¿Estás bien? Te noto triste Fue un día difícil ¿Te clavaste una espina? Algo así ¿A dónde ibas? ¿Tomamos algo? Sí Tú no hiciste nada malo Está furiosa conmigo Esto no es sobre ti Lily se dará cuenta cuando esté menos enojada Perdona que me la pasé hablando de mí toda la noche No estuviste hablando de ti Estuviste hablando de Lily Y creo saber por qué Creo que no lo entiendes ¿Con qué frecuencia piensas en ella? Mucho Pero es un trabajo intenso Nos vemos todos los días ¿Te gusta hacerla feliz? Claro, pero Ella no lo hace fácil Si tienes un buen día ¿Quieres contárselo a ella? Sí, pero siento lo mismo con todos mis amigos ¿Qué tal si tuviste un mal día? Ella lo mejora Hace que todo se sienta mejor ¿Cómo te sentirías si no la volvieras a ver? Estoy todo el tiempo preguntándome ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Desearía estar con ella Deberías resolver esto ¿Cómo? Si me odia Encuentra un modo de llegar a ella Tal vez ahora esté triste Pero puedes hacerla feliz otra vez Es cierto Tienes razón Gracias Debo irme Ve, busca a tu chica ¡Oh! ¡Oh! ¡H possibilitiesto! ¡Oh! ¡Oh! Hola, quiero donar todo esto, por favor. No hay problema. ¿Por qué? ¿Qué haces? Ay, no deja de llamarme. Ya me hizo demasiado daño. Sé que estás mal, pero él quiere... No quiero oír su nombre nunca más, ¿sí? Nunca. Hay muchas cosas de jardinería aquí. ¿No eres fan? Créeme, está sobrevalorada. Ah, ok. ¿Qué hago con las plantas? Las muevo. No me importan las plantas, debo trabajar. Sumergirte en trabajo no es la respuesta. Hablemos de lo que pasó. Verás que te hará bien. Víctor me despedirá si le doy esa chance. No puedo dejar que me vea sin trabajar. Qué bueno ver que no te dejaste caer, Lily. Me gusta que la gente dé todo en la empresa ahora que estoy a cargo. Voy a recordar esto. Esa cosa espantosa que es... Un error. ¿Estarás en la fiesta oficial esta noche en el jardín? Sería bueno que estuvieras allí para mostrar que no hay resentimientos. No me la perdería por nada. Hasta la noche. Lily, ¿hay algo que... No. No tengo ganas. Estoy ocupada. Por favor. Ven, espera. ¿Ella está bien? No la veía así hacía mucho tiempo. Hay algo que quiero que vea en el techo. ¿Puedes hacer que vaya? Eso no será fácil. Por favor. Es importante. Ok. Veré qué puedo hacer. Gracias. Avísame. Sí. Hola. ¿Necesitas una mano? ¿Por qué tú quieres ayudarme? Porque soy mejor persona que tú. Obviamente. Es de Henry. Digo, para la oficina de Victor. La vida es injusta. Eucalipto. ¿Qué es esto? Mercado de flores. Espera. Felicidades a nuestro nuevo presidente. Es bueno verte dejar todo listo para nuestra fiesta. Creo que este lugar del jardín será un gran fondo para las fotos cuando Henry me traspase la compañía. Me alegra poder ayudar. Debo hablar contigo. Está bien. Entiendo si ella no quiere venir aquí. No, no es eso. Solo... Ayúdame. Solo carga. Disculpe, estuvo aquí esta mujer delgada y con lentes grandes hace unos días. ¿Puedo ayudarte? Hola, Victor. Estaba... Ayudando a María a traer las cajas. Y entonces... Perdí mi teléfono. Cielos, aquí está. Debo irme. Adiós. Perfecto. Bienvenidos. Hola, María. No puedes venir aquí vestido así. Hay un código de vestimenta. Creo que esa es la menor de tus preocupaciones ahora. Vendrás con nosotros. Exacto. Vamos. Sabemos lo que hiciste. No sé de qué estás hablando. Ayer, cuando te ayudé a llevar las cajas, encontré algo. Y yo fui de visita al mercado de flores. Allí hay un lugar que se especializa en plantas de eucalipto. Le mostré a la mujer tu foto y dijo que compraste ahí hace unos días. ¿Cuál fue la razón? Quizá para ponerlas en un cuarto donde sabías que Lily iba a tener una reunión y así sabotearla, porque sabías que le causaría una reacción alérgica. No tienes pruebas. Yo pensé en eso. Y luego advertí que clasificaste esa compra como un gasto empresarial. Porque eres muy organizada. Encontré el recibo en una caja y le tomé una foto. Aquí está. Apuesto a que serás menos organizada desde ahora. Puedo explicarlo. Es muy tarde para explicaciones. Te van a despedir. Yo lo hice por Víctor. Les contaré todo si guardan silencio sobre esto. Henry. Víctor. ¿Listo para ocuparte de la compañía? No puedo esperar. Ok. ¿Y Lily? No tengo idea. Me voy a casa. Oh, no irás a ninguna parte. Ponte ese vestido fabuloso. Tenemos una fiesta aquí arriba. Buenas noches a todos. Quiero empezar dándoles la bienvenida a este estelar jardín aterrazado. Gracias al trabajo duro, diligencia y compromiso de Ben y Lily, podremos disfrutar de este hermoso santuario los próximos años. Vamos, démonos prisa. Vamos, vamos. No olvídalo. Construir esta compañía fue tal vez mi fuente más grande de orgullo. Y estoy encantado y honrado de delegársela a Víctor Smith. ¿Víctor? Estoy honrado de aceptar este puesto y puedes estar seguro de que estaré a la altura de todo. Además, prometo que llevaré esta firma a un futuro principalmente verde y sustentable también. Dijiste que si te contaba me dejarías ir. Mentí. Encárguense. Este es un error. Solo hacía mi trabajo. Sin más preámbulo, hagamos esto oficial. Saben que lo hicimos. Tenía la lapicera por aquí. ¿Quién tiene una? ¿Alguien? ¿Alguien tiene...? Gracias. Listo. No puedo esperar para esto. Tienes mucho tiempo. ¡Alto! Henry, no firmes. Víctor te mintió en todo. No le escuches. Claramente enloqueció. Ni siquiera tiene zapatos. Puso plantas de eucalipto en la sala de reuniones sabiendo que soy alérgica. Y mintió sobre que no reciclé mi vaso de café. Para que sepas, siempre reciclo. Y algo peor que eso, él no consiguió ningún cliente coamigable. Ni hablar de cinco. Lo inventó todo. Hasta falsificó documentación. Víctor, ¿esto es cierto? A ver, no exactamente. Yo... Oigan, ¿a dónde van? Debes irte. ¡Vuelvan! ¡Vuelvan ahora! Debes irte. Ahora. No me voy a ir. Claro que sí. Yo... No puedes probar nada. La compañía es mía. Y tú me dices tu palabra, Henry. ¡Lo prometiste! Lily cometió un grave error. El puesto es tuyo. Debí escucharte antes. Ahora tengo que irme. Hablamos más tarde. Muy merecido. Jefa. No podría haberlo hecho sin ti. De hecho, tuve ayuda. Los dejaré para que hablen. Se te cayó algo. ¿Querrías ponerme este también? Creo que empiezas a disfrutarlo. Tal vez demasiado. Es lindo verte. Estás hermosa. Lo siento. Lo siento. Yo lo siento. Ojalá nunca le hubiera dicho que estabas en esa reunión. Tú fuiste honesto. Una de tus tantas cualidades. Yo... Me enojé contigo porque yo lo estaba conmigo misma. Eso ya no importa. El puesto es tuyo. No sé si lo sigo queriendo. Pero... Pero... Es lo que soñabas. Lo era. Me di cuenta de lo cerrada que estaba al mundo. Entonces florecí. Como el lirio. Estar contigo en el jardín, en la naturaleza, me hizo sentir tan viva. Que no me imagino volver a una oficina encerrada. Y no lo hagas. Ven a trabajar conmigo. Somos un gran equipo. Podemos viajar y hacer jardines juntos. Bueno. Seríamos colegas. Más que colegas. Pero... ¿Qué hay de Ana? Te vi... Te vi con ella ayer. Me pasé todo el tiempo hablando de ti. No quiero estar con nadie más... Que contigo. Yo tampoco quiero estar con nadie más. No sabía si volverías a hablar conmigo. Así que te preparé una cosa. Espero que su significado te guste. Ah. 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 ¡Guau! ¿La hiciste para mí? Me tomó toda la noche hacerla. Me dijiste que fuiste muy feliz en la mecedora de tu abuela. Quiero que vuelvas a ser feliz. Es hermosa. Y durará para siempre. Como nosotros. Como nosotros. Como nosotros. Como nosotros. Gracias por ver el video Gracias por ver el video